11.03 y vamos a hablar de teatro ahora en la Patria de las Moscas, que es una de las columnas vertebrales culturales y artísticas de cada semana y de cada fin de semana en el conurbano bonaerense, en el área metropolitana y en toda la República Argentina. La obra que nos ocupa en esta oportunidad es Las Reinas y tenemos en contacto a Paula Greenspan y a Lucía Maciel, que son las actrices e intérpretes de Las Reinas. Básicamente la historia es la de dos monarcas que gobiernan un reino ficticio, pero con muchos puntos equiparables a la realidad, que tienen problemitas de gestión, como le pasa a todo gobernante en estos tiempos. Las saludamos a Paula y a Lucía, Pablo e Inés en La Patria de las Moscas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿se puede ampliar un poquito más, sin spoilear la obra? Obviamente la obra que ahora vamos a dar coordenadas para ir a verla. Sí. Bueno, sí, así como dijiste, son dos reinas que pierden una especie de comprobante de gastos y a partir de ahí el reinado se les viene un poco abajo porque no saben cómo gobernar. Son reinas que heredaron un reino. Y bueno, a partir de ahí es como que arranca toda una debacle de su reinado y terminan inventando, dándole forma de carambola, porque escuchan a unos economistas de Escocia un nuevo sistema económico que se llama monetariado. Guau. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Totalmente. ¿Cómo es la dupla en el escenario? ¿Cómo es la interacción de ustedes, de los personajes? ¿Cómo es ese entramado para contar la historia? Las dos hacemos de dos reinas. Son dos reinas que gobiernan al mismo tiempo. Una se llama Diana y la otra se llama Dayana. Son dos hermanas mellizas. Y bueno, como que tienen un vínculo. Lo que se juega también es un poco el vínculo de esas dos hermanas que internamente puertas para adentro se pelean y discuten y políticamente como que no tienen mucha idea de cómo salir a dar respuestas a la gente. Y inventan cosas, canciones, juegos, estrategias como un poco como las que hacían los reyes que tienen algo muy del protocolo y que no tienen nada de contenido, quizás si tiene más que ver con la formalidad y el protocolo de la realeza, que con lo que ellas saben que tienen que hacer, porque no tienen idea que tienen que hacer, porque realmente no están formadas para eso. Y quizás lo interesante de la obra es que la gente la ve y le resuena mucho con la actualidad, pero nosotras la escribimos antes de esta coyuntura. Pero bueno, también hay algo que excede un poco cada momento histórico o político del país o del mundo, porque hay algo del poder y de los gobernantes que no saben gobernar que está en todas las épocas. Y en todas partes, sí. En todas partes y en todas las épocas. Así que, bueno, es una moneda corriente también. El problema de la coyuntura quizás para ustedes, les artistes, es que esta coyuntura por ahí nos gana la ficción, ¿no? La ficción exacerba la realidad, pero la realidad está exacerbando la ficción en estos tiempos que corren. Como cuentan las chicas, Diana y Diana, las dos monarcas, los personajes, la obra viene hace tiempo, estuvo girando por Mar del Plata, por distintos escenarios, ¿no? Sí, en realidad la obra la estrenamos hace tres años en el Cultural Morán, que es un espacio cultural en agronomía, que es chiquito. Ahí también hicimos otra obra que se llama Paraguay, que justo terminó ayer. Y después estuvimos como un año en el Morán y después pasamos al Teatro Astros, que la venimos haciendo ahí desde hace un año también, más o menos, un poquito más quizás. Y giramos mucho, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Rosario, en Córdoba, en, bueno, en un montón de municipios. En Uruguay. En Uruguay. También hicimos un viaje a España, también estuvimos con la obra en España en algunas funciones. Es una obra que también pensamos como para que se mueva, entonces es una obra muy portable, muy simple, a nivel puesta. Entonces, bueno, tenemos esta posibilidad de mostrarla en muchos lugares y muy distintos entre sí también. Paula Greenspan y Lucía Maciel, actrices de Las Reinas. La obra se va a dar en el territorio del conurbano bonaerense, el sábado 26 de octubre, en el Teatro Helios, Cine Teatro Helios, de Palomar, de Ciudad Jardín, a las 21, sábado 26 de octubre. Y en noviembre, sábado 2 de noviembre, 21 horas en La Moreno de Bernal, cerquita de la estación de Bernal también, así que ahí gira con Urbana. Así es, que bueno, qué bueno que las vamos a tener por acá. Y qué importante, porque se nota en lo que relatan que está muy presente el humor, ¿no? No sé si ustedes lo consideran humor político o no, o es humor en general, pero pensaba eso, si va bien al hueso de lo político toda la obra o no, o es humor en general. En realidad está pensada desde un comienzo, nace medio desde el absurdo, porque a nosotras nos sucede de esa manera el humor, como muy desde el absurdo, pero obviamente termina siendo, de hecho con Paraguay nos pasó parecido, ¿no? Como que termina teniendo una crítica social y política que nos excede y a la vez no nos excede, porque la dramaturgia la pensamos también desde ese lugar y aparece la crítica, obviamente desde ese lugar. No sé si es humor político como desde un objetivo nuestro, pero sí termina haciéndolo de alguna manera, pero sí diría que es más que nada humor absurdo lo que más nos caracteriza, que engloba como, bueno, todo tipo de, la parodia también, ¿no? Esta obra la escribieron ustedes dos juntas. Sí. Bien. La escribimos, la actuamos y la dirigimos junto con Lucía Pano, que es una colega, nuestra amiga también, que nos dio como que estaba ahí ayudándonos a dirigir, porque nosotras estando en escena las dos también es difícil. Y también está Migue Canevari, que es un músico en escena, que toca la guitarra, y bueno, tiene canciones, es una obra muy lúdica, dinámica, o sea, tiene un montón de condimentos. Si bien no es una comedia musical, hasta ahora las obras que hicimos siempre tuvieron canciones, ¿no? Eso es como un género que, medio personal, particular, que son obras con canciones, pero bueno, que no son comedias musicales, que a su vez son absurdas, y que a su vez tienen como esto que decían ustedes, esta crítica social, pero que nos sale de una manera desde el juego, y no desde la idea de pensarlo como, intelectualmente, como algo, una denuncia política. Pero bueno, bienvenida a las denuncias, y sobre todo, de hecho, a veces con Paula hacemos chistes, porque una vez hicimos una obra que decíamos, pero esta obra no es medio nazi, jodí, hacíamos un chiste, como que somos tan, nos damos tantas libertades a la hora de crear, que bueno, que el discurso que plantea la obra a veces nos sorprende, en general es un discurso que tiene más que ver con nuestras ideas, que son más bien progresistas, pero bueno, también a veces nos aparecen cosas que nos sorprenden, y hacemos obras nazis, nada, las contradicciones de la vida. Está bien, bueno, una manera también de desnudar lo que está mal desde la mirada de alguien es el humor, y ridiculizarlo o desnudarlo, lo que se muestra, bueno, hoy por hoy pasan tantas cosas que hace 15 minutos no eran aceptables, y hoy se normalizaron que... Realmente lo que hoy es cotidiano para nosotros en estos tiempos es de un nivel de absurdo que es inédito, o sea, como que si lo pensamos, decir, no, esto, ¿qué? La verdad es que queda todo corto. Sí, bueno, tienen para seguir escribiendo muchas obras más. Claro. ¿Qué reacciones, por ejemplo, tuvo Las reinas de otros públicos? Porque en Argentina, bueno, podemos atar cabos rápidamente y uno podrá decir, estarán ridiculizando a Macri, a Alberto, a Milei, a Karina Milei, pero ¿qué pasa en otros lugares donde hay otras realidades, donde hay otros códigos políticos? ¿Qué les pasó en otros lugares con la exposición, con la realización de la obra? Yo creo que un poco lo que decía antes, como que también hay algo del rey en ese lugar de holgazán, de que está ahí, del protocolo, de entregado a su séquito o a su equipo que le dice lo que tiene que hacer y que no tiene mucha idea de qué hacer porque claramente los reyes heredaban los tronos y, bueno, no sé cuántas ganas, deseos o ideas tenían. Hay algo de un linaje que... Entonces yo creo que hay algo del imaginario de los reyes en ese lugar que está en todas partes del mundo y yo creo que si bien tiene referencias, citas, quizás a cosas más locales de la Argentina, también hay referencias que se salen de la Argentina y que quizás la gente no pesca, quizás todos los guiños, pero hay algunos que son más universales y es lo que decía Paula, como hay algo del absurdo que entendemos que es más universal y no tan localista o referenciado a algo, es como más un disparate, por decirlo de alguna manera. Hablando de eso, Diana me lleva a Lady Dean, o sea, si viene de ahí, ¿no? No, sí, de hecho ni lo pensamos eso, pero después, o sea, mirá vos lo poco que pensamos. No, pero todo como parte de un juego que, no sé, en chiste empezamos a decir Diana y Dayana, pero porque nos gustaban los nombres como algo más de dos hermanas argentinas, dos señoras, Diana y Dayana, y no lo referenciamos con Lady Dean, pero bueno, claramente hay algo ahí que inconscientemente se filtró y así un montón de cosas. Sí, y además las reinas se llegó a hacer en Madrid, que es la capital de la monarquía. Sí, sí. Ahí bueno. Claro, ahí sí. Ahí sensible, ¿no? Me imagino la cuestión. Sí, sí, fue muy bueno lo que pasó en Madrid, porque por un lado decíamos, bueno, la monarquía, a ver qué pasa acá, y por otro, la obra tiene unas cosas más de la liturgia argentina, como que decíamos también, ay, a ver si se entiende, y la verdad es que lo que pasó en Madrid fue espectacular, porque sí, porque como que termina siendo una obra mucho más popular de lo que creíamos, y eso nos pasó desde el comienzo, como que cuando la estrenamos en Morán pensamos que era como quizás más de nicho, por decirlo de alguna manera, porque veníamos de hacer Paraguay, que es una obra también bastante particular, y esta obra nos sucede que cuando nos empezamos a ir de gira, empezamos a salir de gira y mostrar a otros públicos, incluso en Mar del Plata, que estuvimos en el auditorium, donde el público es mucho más, no sé, otro tipo de gente, porque en el Morán hay algo mucho más de nada, un público más progresista, que realmente nos sorprendió, porque sí, porque es una obra que todo el mundo sale, es como una obra que se ríe, se ríe mucho la gente, todo tipo de gente, nunca nos pasó que no se ríe la gente, como que nos pasa eso, como que decimos, ah, mirá, es como una obra, termina siendo así, bastante universal y popular. Te iba a decir, también le parecería ser como bastante ATP, ¿no? En tema de edades, como tienes de pronto. Sí, de hecho, es una obra que es dinámica, que es breve, que tiene canciones, que somos nosotras dos ahí como... Vecías de reinas. Los niños, o sea, como que han venido muchos... Muchas familias. Muchas familias a verla, y en ese sentido, si bien no es una obra infantil, justo una amiga el otro día me decía algo que era re lindo, me decía, antes existían programas en la tele, tipo el de Tato Bores, o no sé qué, que uno podía ver en familia el humor, ¿no? Como... Y como que, bueno, está bueno pensar que es un humor blanco en algún punto, porque tiene como una parte más punzante, pero es muy naif en el buen sentido la obra, en la superficie también. Entonces, sí, jala por todos lados, o sea... Y a la vez tiene mucho humor negro, o sea, es como realmente... Ahí está, es el Shin y el Chang, podemos decir. Sí. Las reinas, Paula Grinspan y Lucía Maciel, las actrices, directoras y escritoras de la obra. Reiteramos coordenadas, sábado 26 de octubre, en el Cine Teatro Helios de Ciudad Jardín del Palomar, y sábado 2 de noviembre, en La Moreno de Bernal, en el Teatro de La Moreno de Bernal. ¿Hay algún Instagram, página, lugar donde la gente puede ir a remitirse, a buscar más data? Sí, sí, sí. Pueden entrar a lasreinas.teatro, que es nuestro Instagram, y ahí están todas las fechas, con toda la información. Y también ahí hemos estado haciendo, este año y el año pasado, mucho contenido también para redes, que también hacemos unos videítos que funcionaron mucho. Sí. Y que no sé si lo llegaron a ver. Sí, son muy divertidos, son muy divertidos. Uno con Felipe Piña. Sí, el de Felipe Piña. Sí, sí, sí. Bueno. Así que también, como para que entren a chusmear. Ahí va, a las redes y al teatro, a ver a las reinas. Seguimos difundiendo estas fechas en el Conurbano. Chicas, gracias por el tiempo. Bueno. Gracias a ustedes. Y ¿cómo se dice cuando hay que llenar los teatros? Mierda. Mierda, eso. Mucha mierda. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaron. Paula Grispan y Lucía Maciel. Actrices, intérpretes, escritoras, directoras de Las Reinas. Muy interesante. Conjuntura política, con humor, con humor. Son muy graciosas ellas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuve chusmeando ahí las redes, ¿viste? Cuando hay personas que tienen ese encanto, no es mi caso, pero ¿viste? Esa persona que ya, por la forma de hablar, te sacan una carcajada, una risa, tipo Capusoto. Esa onda me dio a mí. Bueno, interesante. Vamos a seguir difundiendo Las Reinas es la obra, que se da el 26 de octubre en Ciudad Jardín, en el Teatro Helios, y el 2 de noviembre en La Moreno de Bernal.